Bueno, buena gente, bienvenidos a una nueva parte más de Digimon, yo creo que ya estamos por las partes finales de esta primera ruta, mientras, pues a ver si llega alguien, vamos a hacer una mini peleita. Palmón, Palmón, ¿dónde estás? Perdón por hacerte buscar un pequeño perdido en un momento como este, Takuma. No te preocupes, es uno de los pequeños que estuvo contigo en el castillo, ¿no? Entonces no estamos buscando a una extraña. ¿Quién sabe por qué tomó esta cabina primero que debe estar en problemas? Ay, muchas gracias. Maldición, aléjate. ¿Ese no es Kaito? Vino en esa dirección, vamos. Creo que la evolución, ¿no? Uff, rayos. Kaito, oye, esa no es... Palmón, el pequeño que estábamos buscando. Señora mío. Takuma, llegas en un momento, tú y mío, llévensele a este estorbo, ¿de acuerdo? ¿Estorbo? ¿Te refieres a Palmón? ¿Cómo puede decir algo tan cruel, Kaito? Alejesen de una maldita vez. Oye, no tienes que ser tan cruel. Nos toca. Hola, Jacob. Rakumón, no dejes la guardia ni por un segundo. Entendido, esto ya es lo suficientemente malo sin tus gritos. Parro. Sí, evolución. Mega. Antes de la batalla. Adición, este tipo va en serio. Sé que no es necesario decirte lo, Kaito, pero acabará con nosotros si no tenemos un plan. Obviamente, pero tampoco podemos hacernos a un lado así sin más. Esto no va a resultar, olvídate de mí, tienes que escapar. No digas tonterías, o Zorro lo hace más difícil, cierra la boca. Cuida lo que dices. Pero este mequetrefe es importante para ti, ¿no? Espera, ¿qué? Espera, Kaito, ¿estás peleando por el bien de mío? Ya te lo había dicho, no quiero verla triste otra vez. No tienes ni idea de lo triste que se pondrá si acaban con este pequeño. Kaito. Maldición, si el tesoro fuera más fuerte para proteger a Mew de la tristeza. Para proteger a Mew y lo que le importa, para aplastar a nuestros enemigos. Kaito, amigo, si fuerza es lo que quieres, entonces confíeme. Dracomón, tú lo que buscabas, el poder para deshacerte de todo lo que quieras. Si quieres proteger a lo que es importante de toda esta locura, pídelo, pídelo con fuerza. Dracomón, te escucho fuerte y claro, puede ser mi fuerza aquí y ahora. Hazte fuerte lo suficiente para proteger a Mew de todo dolor. Si dices que estamos destinados, entonces cumple mi deseo maldición. Dracomón, Kaito, ese deseo intenso me da fuerzas. Este testigo de mi poder supremo. Dracomón, ¿Evolucionado? Sí. Listo. Dracomón, ¿Evolucionado? Jejeje, perdón por hacerte esperar, ahora es mi turno. Parece muy bonito, ¿no? La de Geisha. Todos los enemigos caen, todos los aniquilados. Inicia la batalla. A ver. Palas de doble impacto. Su habilidad pasiva es poca probabilidad de infringir daño y romper la guardia enemiga al atacar. Ah, pero ya no se cura por ataque. Interesante. Vamos a movernos un poco. Me lo suponían, ¿no le iban a dar a Venom, Bandemon o al otro? ¿Quiénes son esos? Violar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí lo paralizo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mostrarles el poder supremo verse de moda! Y él lo entendía perfecto ¡Suscríbete! 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 ¿Aaron? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quiénes son los otros? Los de la evolución. Resoplar lo logramos. Vamos, no te pongas así por algo tan común. Esta no es la última vez que acabe con tus enemigos de esta forma. Ahora tienes el poder que pediste, ese poder para proteger. Recomando. Me llamo Bersamon. Tu tenacida fue la que me dio esta forma. Mi coraje, jeje, no está mal. No te preocupes, me aseguraré que no te arrepientes de haber confiado en mí. ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿Sí? ¡Ay! Oigan, Cristo Bersamon, no lo miren así, lo están asustando. Eh, no era mi intención. No se preocupe, mi reina. Puede que se vean aterradores, pero sé que son armas gentiles. ¿Almas gentiles? Pelearon con tanto valor contra los enemigos que harían que a cualquiera temblar de miedo, bla 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 bla. No le echó para proteger, era Miyuki. Quería salvo, bla 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 bla. Ni me enteras de regreso. ¿Pero es el que te haya protegido de que pudieras contar conmigo muy bien, ah, ya, man, te... Ya como si estuviera enamorado. Ay, sí, 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 yo quiero la botella final. Fin, 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 sí, sí. Venta conmigo. Listo. Vamos pues. Aquí vamos. Llegamos al interior del santuario sin encontrarnos a Puppetmon ni a los suyos. ¿Acaso nos aguarda nuestro destino? Ah, admito que tengo dudas. Por aquí llegaremos al nivel inferior. Esta puerta no se moverá ni un pelo. ¿La derribamos? Yo no lo haría si fueran ustedes. El enemigo nos atraparía en segundos. Además, decir que vamos a destrozar algo es fácil, pero hacerlo... ¿Ves? Luego de todas las cosas raras que vimos, tal vez esté sellada con un poder especial. Dejemos las cosas curses a un lado. Tienes razón, el maestro está por aquí, así que podría haber una barrera. ¿Y cómo se supone que la abriríamos? ¿Con palabras mágicas? ¿Con una llave? No veo ninguna cerradura ni nada parecido. ¿Cómo entramos, Renamon? Bien, la meta final. En el pasado solía entrar con los subordinados del maestro. Uno de ellos presionaba un objeto contra la puerta. Una... Magatama, creo. Ya veo, una magatama parece que es la llave para esta puerta. ¿Cómo sabes eso? Las magatamas tienen poderes misteriosos y antiguamente servían como adornos o talismán. Pues entonces tendremos que encontrar a esa magatama. Sí, pero ¿cómo haremos eso? Seguro los secuestres de Puppetmon la tienen, hay que ir por ellos. Luego de todo lo que nos esforzamos por escabullirnos, ¿tenemos que ir a buscarlos? Es algo bastante absurdo, pero no hay más opción. No podremos avanzar si no les quitamos la magatama a nuestros enemigos. O no, entonces hay que robarla. No hay forma de convencerlos por ahí, Aoi, no sea ridícula. Entiendo cómo te sientes, Aoi, pero no creo que poder hacerlos cambiar de opinión. Nos odian tanto como odian a Gabuma. Pero el maestro está engañando a Puppetmon, ¿no? ¿Por qué no vamos si hay otra magatama por aquí? Lo siento, me temo que eso es casi imposible. He recorrido varias veces a este santuario. Oigan, ¿mi voz se escucha bajita o bien? ¿Cómo se escucha mi voz? Es que siento que el micrófono está muy bajito. ¿Me escuchan bien? Aún así me voy a subir el volumen. Ahí me lo subí un poquito. ¿Se me escucha bien la voz? Un poco bajo. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Mejoró o no mejoró? ¿Por qué le subí el volumen? Sí. ¿Por qué no me dicen si está bajito? Y nunca encontramos algo que pudiera servir. ¿Qué? ¿Qué rayos deberíamos hacer entonces? Hay que encontrar la magatama si queremos abrir esta puerta. Ahora se escucha más baronir, gracias. Como están las cosas, solo podemos robar la de los secuestres de Puppet Man. Pero como dicen, fueron engañados por el maestro. Pese a eso, no sé cómo podríamos persuadirlos de entregarla. Taki habré de buscar otra magatama. ¿Es posible? Siempre lo dudo. Pueden ser nuestros enemigos, pero también son víctimas de las mentiras del maestro. ¿Por qué no los buscamos e intentamos convencerlos de que entreguen la magatama? No van a escucharnos. ¿Ya olvidaste la última batalla? Gabumón tiene razón. Su fe ciega en el maestro es inquebrantable. Dudo que podamos evitar una pelea. Pongo que no queda más opción. Tenemos que robarla. Matemos y robamos el talismán. Sí, yo también haría lo mismo. Quédelos muy bien, si ese es el caso. Bien, si ya terminamos de hablar, rastraemos a Puppet Man y a los demás. Deben estar por el santuario en algún lado. Tenemos que encontrar enemigo oculto. Ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Necesita Akuma? Sí, cuento contigo Akuma. Vamos chicos. ¿Saben? Siento que podríamos aprovechar y subirle unos cuantos niveles a los Digimones. El Pinocho se casi nos mata. Tenemos que buscar al Pinocho de Mata de Metal, sí. Ese santuario es más profundo de lo que pensé. Sí, por lo que sé. ¿Renamón? ¿Qué pasa? Shhh, creo que escucha algo. Rayos, la próxima vez que los veamos lo lamentarán. Ey, esa voz. ¡Ahí, son ellos! Uf, no se encontraron. Rayos, lo sabía. ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¿Qué? ¿No es obvio? Vamos directo hacia el maestro. Supongo que estaban lamiéndose las heridas, ¿no es así? Grup, ¿cómo lo supiste? Le dimos una buena paliza la última vez, eh. Ahora sí me hartaron. Supongo que quieren sufrir un poco más, eh. No, ¿quieren luchar contra nosotros aquí? No puede ser, pero aún están heridos por la última batalla. ¿O podría darle frutas a los demás Digimonides del grupo y no solo hago más? No. Sí, pero no parece que quieran hacer las paces. Más bien quieren destrozarnos. Entonces hay que enfrentarlos. Entonces así será. Vamos de frente. Pero antes. Ya que me acordaron. ¿Cómo es Chamiagumon? ¿Ah? ¿Quieren unas fruticas? Sí, fruticas. Tenga. Y esto también. Y esto también. ¡Eh! ¡No subió! Ah, no, verdad. Verdad. Espera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y piña de potencia. Dijimos que le íbamos a dar a Falcomón, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Aquí está. Por ahora, enfrentémoslos. No te preocupes, Takuman. Ya me encargo. Pero así que ya saben qué les espera. Kenzoku a ellos. No nos derrotarán tan fácilmente. Sí, llegó la hora de la revancha. No, no deberían. Eh, ahora va mucho, pero los vencimos en un segundo. La batalla anterior debió ser terrible. Seguro no habían sanado por completo. Cállate. Estas heridas no... Ay. Basta, no tiene caso que se esfuercen de esta manera. No son más que un montón de traidores. Solo vinieron a rematarnos, ¿verdad? Pues háganlo. Mejor, ¿qué tal si hacemos un trato? ¿Un trato? Entregué la Magatama, la que abre la puerta al área interior. Nos iremos y lo hace. Renamón. Nuestro objetivo es salvar a Miyuki, así que esto ayuda, ¿no? Sí, Renamón tiene razón. Ope Ramón no aguanta nada, pero cura bien a los demás. Sí, Renamón tiene razón. Y bien, ¿qué dicen? Odio decirte esto, pero no tenemos la Magatama. Alguien más la tiene. ¿Qué? No estás mintiendo, ¿verdad? Pues no me crean, hagan lo que quieran. Solo nos hacen perder nuestro preciado tiempo. No creo que esté mintiendo, ¿qué hacemos? Si la tiene alguien más, pues tendremos que encontrarla. Bien, búsquemelo en otro lado. Vaya. Sigo diciendo que podríamos aprovechar este tiempo para entrenar a los Digimon un poco más. ¿Qué dicen? ¿Una batalla para subir un nivel o no? ¿O directamente al objetivo? Deja un poco de fruta para los demás. Y luego te preguntas por qué son de papel. Ope Ramón no aguanta nada, pero cura bien. Entrena. Bueno, solo una pelea. Uy, Dios santo. Yo propongo matarlo. Para que ya no moleste y sube niveles. Entrenar a Digimon y voy a entrenar solo a Agumon. Obviamente. Uy, 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 uy. Mira mi Agumonchito. Valcomon. Perramon. Peomon. El tipito. Ya que tengo a Agumon y a Renamon. La concha y la flor de mierda ya no me sirven. Adiós. Y la perrita solo sirve porque cura, nada más. Si no, también la apartaría. A ver, Leomon. ¿Qué hiciste? No eres muy inteligente, ¿cierto? ¿Qué hiciste? Uy, por favor, Leomon. Empecemos. Tú, 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 tú. Pero, Durumon, llegamos hasta aquí, vamos hasta el final. bien vamos a mirar que hace más daño este le quita más de la mitad este le quita la mitad pero si quiero durar más vamos a comando no le va a quitar mucho porque están en posición defensiva pero al menos él va ganando ataque ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Puedo confiar en los humanos? Debes conocernos. No puedo creer. ¿Ves que un incendio se dirige hacia un niño que llora? ¿Qué haces? No puede ser en serio. ¿Puedo expirar contra el enemigo débil o una fuerte? ¿Puedo expirar contra el enemigo? ¿Puedo expirar contra el enemigo? ¿Puedo expirar contra el enemigo? Ya veo. Patético. Eso mismo. ¿Qué cosa? No entendí. A ver. Esto y esto quitas. ¿Puedo expirar contra el enemigo? ¡Puedo expirar contra el enemigo! Con solo un nivel ya están listos para la pelea final. Ustedes siguen aquí, justo a tiempo estábamos intentando encontrar a los idiotas. ¿Encontrarnos? ¿Por qué? La Magatama. ¿Eh? ¿Qué? Tu rostro lo hice todo, tú la tienes, ¿no? Yo, yo, no tengo idea de qué hablan. No se hagan los tontos, no pueden engañarnos. Pero si ahorita le creyeron. Sabemos que la Magatama sirve para abrir la puerta que lleva al santuario. Y sabemos que ustedes la tienen. Aunque están bien informados, en ese caso... No, a este paso tendremos que luchar. Hace un rato no querían escucharnos, dudo que ahora sí quieran. Muy bien, lo intentaré. Maten de una a esa pinoche. ¿Minoru, estás seguro? Si podemos evitar la pelea, debemos intentarlo, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Solo no me pierdan de vista. Sí, está bien. ¿Qué hay muchachos que dicen si esta vez no usamos los puños? No gana nada con enfrentarnos esta vez, o sí. ¿Qué dijiste? Si peleamos van a perder, nos quedamos con la Magatama y ustedes se van llorando. Así que, si nos ahorramos todo eso y solo nos entreguen la roca. ¿Cómo te atreves? Nunca olvidaré esa falta de respeto. Ay, pero qué rayos, estás muy enojado. Pues que esperabas después de provocarlo. Para evitar pelea con un sujeto enviado a matarnos. Parece que el plan falló. Takuma, se mueren por pelear. Hablar siempre fue inútil. ¿Cuál es el plan? Bien, si tenemos que luchar otra vez, que así sea. Gracias. Matemos a Pinocho. Patético. A ver. Rosamón. Nada que no podamos encargarnos. Experiencia gratis. Exacto. Pero es que este también ya está subido. Pero bueno. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Facebook. ¡Claro, Duremon! ¿Qué es lo que quieras hacer? ¡No te pierdas! ¡Bien, a ver! Te pierdas! ¡No 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 te pierdas! ¡Antilusión! ¡Es una banda de tu No me irían tan rápido si les hubiese entrenado también, pero si los he entrenado les he subido experiencia ¡Oh, Greymon! ¡Pocha pocha pocha! Muy bien, Takuma Mejor eso a que se les pegue tu praga de la estupidad, ¿no crees? Hola Kodiak, mira Kodiak que se cambió el nombre Kodiak Escamandros Muriendo y sufriendo No recordaba que el juego fuera tan largo ¡No! ¡No alcanzo! A menos de que ¡No! ¡No alcanzo! ¿Qué hago? ¿Debería que matar? Normalmente en todos los juegos siempre se recomienda matar a los chiquitines para ir y pegarle al jefe para que no estén jodiendo la vida Sí, me cambié el nombre hace unos días ¿Qué hice? Solo recomendaba matar al villano O podría directamente solo ignorarlos y atacar a Pinocho ¡Muere Pinocho! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, Red Panda! ¡Dios Santo! ¡Aguemón! ¡Te amo! ¡Te amo de forma cariñoso! ¡Ah! ¿Metal Krimon? Sí, puede ser otras cosas ¡Bum, bum, 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 bum! Falta bastante para la Navidad unos 21 días Pero ya está el ambiente navideño La felicidad La felicidad Y beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer o algo así Ya es diciembre, ya es Navidad Esto Agumón En solo dos turnos Se lo mató Agumón debe estar gordito Con tantas frutas Que le he visto Ichi Pichi Takuma, mira lo que encontré Ten, toma Ah, esto es Metagama Megatama Gracias a Gumón Genial, ahora podemos ir al interior del santuario Vaya, eso fue más fácil de lo que pensé Una Megatama Mira, simplemente mandamos a Gumón contra el maestro y ganamos Alguien, alguien, alguien Saque un creep de esa parte Eso no eran los primeros niños elegidos Prohibió un Patamón y creo que había un Agumón también Alguien, alguien Puede tomar un pantalla si lo mandan a Karchat Para ver justo esa parte El que se mostró el tablero Está en la parte inferior de la santuaria Es como la otra sala Pero algo diferente Además, hay pinturas grandes en las paredes de esta sala Se llaman murales Pero que representan A ver, no, espera Creo que no la van a mostrar Parece el cielo ¿Y esas son nubes? ¡Sí! Son los primeros niños Ya, no los primeros O sea Los del Digimon 1 Este es el que se vuelve Patamón Este es el que se vuelve Billomón El Pajaromón El Digimon Foca Inútil Agumón La Cucaracha Voladora No sé qué mierda sea esto Me imagino que es Gabumón Ay, no, esperen Hay más pájaros Ah, no, sí Este es Palmón Habían dos pájaros Bueno, pero Así que son los niños Del primer Digimon, ¿no? No Yo sacando creep No creo Oye, pero coinciden mucho En varios Tienen que admitir Que coinciden Patamón El de la pájara El de Sora El de Joy El de Agumón Ah, mira Este es Motismón Moti La cosa que se vuelve Cucaracha Entonces me imagino Que esta cosa No sé qué sea Tampoco Bueno, hasta aquí Son los de la primera entrega ¿Qué intrigante? Me pregunto ¿Qué significará? Si consideramos Todos los murales En conjunto Quizás tenga sentido ¿Dices que forma Parte de una historia? No necesariamente Pero quizás Requiera más tiempo Del que tenemos Sin embargo Puedo deducir Algunas cosas A partir de estos murales Por ejemplo A ver Explíquenos Señor Con un Pish ID Dinos algo Que nosotros Ya no nos hayamos Dado cuenta Los dioses llamados Kemonogami O sus mensajeros Se conectan Con los humanos ¿Se conectan? ¿Cómo? No lo sé ¿Ves como los dos murales Están conectados Con una soga? ¿O sí? Quizás los dioses Y los humanos Eran más cercanos Antiguamente ¿Como Kaito y yo? ¿Como todos nosotros? Tal vez O tal vez no ¿Quién sabe? Como sea Las personas ya no creen Que existan estos dioses Y espíritus Los humanos Los ven como algo En que creer O en que tener fe ¿Cierto? Creo que Piedmon y sus secuestres Ven así al maestro Como una entidad Atemorizante Que puede tragarse al mundo Cielos Sus dioses son anaterradores No exactamente La gente cree Que los dioses No tienen cuerpo En el mundo humano Así que es difícil Determinar Si son buenos O malvados Es algo impreciso Es algo impreciso Como sea No son tan inmediatos Como el maestro En este mundo Aunque algunas personas Creen en ellos Con mucha sinceridad Claro Igual que nosotros Algunos creen en el maestro Otros no Exacto Exacto Pero en nuestro mundo Los dioses son más distantes O borrosos Los dioses no existen No son como algo físico Solo están por ahí Una presencia lejana Como si no existieran Exactamente En ese caso Quizás ¿Qué pasa profesor? ¿Qué piensas? Lo siento Me perdí en mis pensamientos En fin Suficiente charla por ahora Ya saben Quien nos está esperando Era justo lo que iba a decir No es el momento Para lecciones Cuando me intereso por algo Todo lo demás Desaparece en mi mente Es un mal hábito ¿Hasta tu hermana? Como sea ¿Están todos Completamente listos Para empezar a movernos? Los ojos de Renamón Se ven intensos Realmente es el momento Cuando entremos Al área interior No habrá vuelta atrás Todos están pensando Lo mismo Si alguien quiere Echarse para atrás Esta es su última oportunidad Pero Aun si nos echáramos Para atrás Ahora en ningún lugar Es seguro Opino que la única opción Es avanzar Sin embargo Si alguien dijera Que quiere esperar aquí No se lo impediría Cualquiera puede irse Pensemos un momento Más listos que nunca La clave en esta pelea Es gritar El fuerte El nombre de Miyuki Llegamos hasta aquí Debatiendo todo en grupo Así que creo que Estamos listos Muy bien ¿Qué estamos esperando? Pero Si alguien quiere Echarse para atrás No se lo impediré Aoi, Minoru, Saki, Kaito, Miu Incluso usted profesor Si tienen miedo Y no quieren seguir Díganlo Uf No seas tonto Takuma ¿Quién ren nos diría Después de llegar tan lejos? En serio Estamos todos preparados Para ir contigo Takuma Quiero darme prisa Y derrotar a este maestro De una vez Pero primero Rescataremos a Miyuki Ya lo sé Ya lo sé Siempre fue mi intención Rescatar a mi hermana Sin importar las consecuencias Vaya Todos están de acuerdo Parece que estamos listos Renamon Bien Entonces no hay nada más Que decir Estamos más que preparados Que no Totalmente Está listo para hacer llorar al maestro Es hora de vengarnos Por todo lo que nos pasó Pero primero Rescataremos a Miyuki Sí, Labramon Entendemos Deja que nosotros nos ocupemos De eso, ¿sí? Lo dice la inútil Que ni siquiera la ponga a pelear Nada podrá detenernos Si cooperamos Sí, bien dicho Ya haremos todo lo posible Por apoyar ahora Por apoyarte ahora, Renamon Llévame con mi hermano Irónico que este Takuma Abre todos listos Y no culpo al que se vaya Cuando al final No alcanzará Porque no te gusta su evolución Entiendo Vengan conmigo Y estén atentos Siento la presencia del maestro Como nunca ¿Otra sala? ¿Ahí está Miyuki? No, está más adelante Me parece hoy algo extraño Con esta sala Minoru tiene razón Hay un ambiente extraño Odio esta sensación Como si algo pasado Me oprimiera Pesado Y realmente Es como estar bajo presión Como si alguien nos vigilara Adeo, adeo Me está costando respirar Calma, Miu Apóyate en mí Y respira hondo Adeo Lo siento, Kaito Te me aceleró el corazón Por algún motivo ¿Escuchaste lo que dije? Respira hondo Y despacio Las paredes parecen un conjunto de pieles Nos dirigimos a decir Dominio del maestro Si bajan la guardia Serán su fin ¿Qué pasa, Takuma? ¿Qué demonios? Mi teléfono Acabo de recibir un mensaje ¿Qué está pasando ahora? Es este mensaje ¿Otro de esos Contexto ilegible? Algunas partes aún son Ilegibles Pero puedo leer más que antes ¿Y qué? Debe ser un error Un momento También recibí uno Ahora el mío También es más elegible ¿En serio? Sí Cuando vuelvas Ya estoy esperando Entiendo algunas partes ¿Qué significará? Chicos Quizás deberíamos seguir Mientras más tardemos Más sufre Miyuki Quiero salvarla ahora Tienes razón Lo siento Muy bien por aquí Ya los miren este lugar Presiento que aquí ronda algo enorme Bien, estoy preparado Pero es la primera vez En mi vida Que siento algo tan fuerte Uh, me tiemblan las piernas Ustedes lo están empeorando ¿Sí? No pasa nada, Miyu Estoy aquí No lo olvides Lo mismo para ti, Takuma No me alejaré de tu lado Entiendo Sigamos avanzando Miyuki debería estar más adelante Bueno ¿Qué está pasando? ¿Un mensaje? También recibí uno Yo también Y el texto Mierda, había olvidado el diseño de esta parte Ahora puedo leer más Vuelve a casa Antes de que oscurezca Me recuerda muchísimo a Saraje El mío dice Compra leche en el Oye, que soy un sirviente El mío es igual Ya no es imposible de leer Yo también recibo mensajes Me pregunto por qué No tengo idea Yo tampoco ¿Qué estará sucediendo aquí? Mensajes que son más fáciles de leer Y para todos al mismo tiempo ¿Realmente será una casualidad? ¿O es porque está pasando algo en este mundo? Eso sería importante Tal vez debería ver qué ocurre Si intento enviar un mensaje O el condenado nido En el que me metí en un juego Evento que jugué Pero ya casi llegamos Donde Miyuki Y nos queda muy poco tiempo Vamos chicos ¿Y ahora qué? ¿Cuántas veces tengo que decírselos? Renamón se está desesperando Avanzando Ay, no sé Guardemos Si, en primer lugar debemos seguir avanzando Mientras esta vez abres en serio ¿Está bien Takuma? Te ves preocupado por esos mensajes Y bueno Ahora no tenemos más tiempo para pensar en eso Así que Sigue avanzando Esto me vuelve a patrañas O sea, se puede hacer otra cosa No puede estar en desacuerdo con eso Sin embargo Puede que le falte de texto elegible Tenga una explicación más sencilla ¿Una explicación más sencilla? Quizás sean más elegibles Porque estamos en el santuario interior O sea Estamos más cerca de nuestro mundo En el santuario interior ¿A qué te refieres? Miyuki está más adelante Prepártan todos Nos estamos buscando sin tiempo Concentrémonos en ayudar a mi hermano Sí Como no entiende eso Que le acaba de decir el profesor Vaya La zona más profunda Dentro del santuario Takuma, mira Es Miyuki Renamón Chicos, miren Miyuki está allí Miyuki Miyuki, Miyuki Estamos a salvo aquí ¿Qué pasa con... Ya saben Venimos a rescatarte, Miyuki Ahora estás a salvo Significa que el sitio Este Está justamente en la frontera Entre el mundo De estos seres Y el romano Creen que se llevarán A mi pequeña sacerdotisa Idiotas Llegamos tarde El maestro se apoderó de su mente Miyuki Hermana Reacciona No es tu estilo de heart Ganar al maestro Por eso los maestros Vanjigar No seas tonto Borré por completo La mente de mi pequeña sacerdotisa Nunca volverán a ver Su amiga ¿Qué sucede? De pronto todo me duele Esto ya había ocurrido antes, ¿no? Ella aún está ahí En algún lugar Otra vez Es la misma cosa Miyuki Digo Hermana Soy yo Haru Al fin podremos estar juntos de nuevo Te lo ruego Escúchame ¿Quién me llama? Esa voz Eh, ¿por qué? Mi oscuridad debería haberle destruido la mente Miyuki No dejes que el maestro tome el control Miyuki Yo, yo No, ella es mi muñeca Mi sacerdotisa No pueden tenerla Reúnase miliares seguidores Ay, ¿de dónde salieron esos? Rayos, son demasiados Pero retroceder no es una opción Esperen, hay algo extraño Takuma Están rodeando a Miyuki Porque hay un viejo que se hace llamar Haru Y me llama hermana Oigan, ¿qué le están haciendo? Necesito un cuerpo más fuerte Para que sea mi recipiente ¿Qué? No Deme en su fuerza Únanse en el cuerpo de mi sacerdotisa ¿Qué está pasando? No puede ser, se están fusionando con su cuerpo No, ya basta Aléjense de ella Oh Dios Esto lo he visto antes Alguien no aprendió del baile de la fusión Deja de tanto poder Yo lo veo débil Y lento No, mi hermano Sus seguidores se apoderaron del cuerpo de Miyuki Es una locura Ja 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 Muchas gracias por atravesarse en mi camino Ahora les quitaré sus ridículas vidas Cuídate Takuma No tenemos tiempo para descifrar ¿Qué está pasando? Es hora de contraatacar a Gumon Ah, y solo es ella Esto está ganando A ver Terramon Pa' que ocurre Ah In Tu Y tu Gagumon Agumon O Renamon Mueren Uh, me gusta la música Le voy a subir Me voy a callar, ¿listo? Para que se escuche bien la música Una segunda Una segunda Una segunda A ver Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me da miedo avanzar con los otros porque ellos sí son condicionantes de derrota. Bien congelado. ¡Suscríbete! 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 Bueno saber este detalle. Si los ataco, dejan de estar en defensa. ¡Suscríbete! Digo, congelados. Y por cierto este es Gomon. Tienes a mañana atacar siempre a Gomon. ¡Aaah! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Ay, no! Amiga, que se regenera. Todos los que maten. ¡Suscríbete al canal! 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 Con malas mentiras de mi nombre se escucha que es para siempre... ¡No! ¡Para ser el camino! ¡Ya! Bueno, vamos a ir. ¡Satindo un poco de Pantano! Si vuelve a aparecer, no jodimos. Perrita, recupérenle en los puntos D. Vamos a ignorar a todos y seguir atacando al Maestro directamente. ¿Qué le pasa a mi abumán? Bien. Todos, hagamos lo mismo la otra vez. Dejen todo lo que puedan,... ¿Qué le pasa? Le bajó los mo... Ok, nunca... Uf, había negotiations con konocu más cálidos del cielo. Tatsu, Tatsu... ...migo, Tatsu... ¡Ahhh! Na, ¡vamos! ¡Arete a ti! ¿Qué para mi cara? No podemos perder, y debemos combinar su fuerza y avanzar. ¿Cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede combatir? Ay, no. Jeje. Ustedes, los monstruos, ladran pero no muerden. Lo siento, Takuma. Creo que... Pero si estábamos ganando, Agumon. Agumon. Agumon está de rodillas. Las cosas podrían ponerse en feas si la pelea continúa. Me cansé de esta pelea. Es hora de terminarla de una vez por todas. No, no, no. Ahí le salió algo. Suelta a Miyuki, suelta a mi hermana. Esa voz, no. Detente, hermana. Mi cuerpo, ¿por qué? Miyuki dejó de moverse. Por fin llegué hasta aquí. Perdón por hacerte esperar 50 años. En la pelea va a continuarse con uno de los dos grupos que hay. No debo escucharlo. Vamos, hermana. Volvamos a casa. Ay, el profesor se va a morir, ¿cierto? Todos sabemos que aquí se va a morir el profesor, ¿cierto? Somos conscientes que se va a morir, ¿cierto? Akiharu. ¿Escuchaste a Takuma? Lo llamó Akiharu. Sí. Ahora puede oírnos. Puede oír al profesor. Estoy aquí, Miyuki. También vine a salvarte. ¿Viniste a salvarme? ¡Mijuki! 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 ¡Profesor! ¡Renamon! ¡No se acerquen! Tanto chopa eso, si igual estaba... No, volver a oír los doses no bastó. ¡Contrólate! ¡No volveremos a perderla! Por favor, escúchame Te lo ruego Terminó Su mente se hundió para siempre Y sí, Renamón Intenta comunicarte con ella con tu forma verdadera Ya lo había intentado Pero nunca funcionó Conmigo no basta No te eliminas tan rápido Al ver a Gabumon de nuevo Noté la intensidad del vínculo entre humanos y monstruos Debería tener el mismo efecto en Miyuki, estoy seguro Creo que esta vez funcionará En nuestro mundo, Miyuki siempre decía que sentía que le faltaba la mitad del alma Pero el maestro tiene su alma entera Así que quizás logres comunicarte con ella Pero si no funciona Confío en Takuma con todo mi corazón Juntos tenemos algo especial Como hermanos Pasa lo mismo contigo en Miyuki Creen en ella En el vínculo que tienen Miyuki, ¿Puedes escucharme? ¿No les dije que es inútil? Me ríndanse de una vez No importa cuántas veces se olvide de mí misma Ah, ahora es mujer O el maestro la controle Nunca abandonaré a Miyuki Nunca dejaré de intentar recuperarlo Escúchame a Miyuki Eres mi otra mitad Renamón Renamón se está acercando a Miyuki La expresión de su rostro No es el maestro De verdad es ella ¿Eres tú, Haru? Quizás no lo notaste Pero esperé mucho tiempo Para recuperarte Esta especie es bastante peculiar En lo que respetaría a esta Lo único que quería Era que me miraras de nuevo Esto no puede No, Renamón Hermano No puedo No Soy el maestro del mundo Renamón, huye Adiós Dejen de atacar solo a Kumon Desgraciados Oh, a Kumon Era genial ¿Por qué no? Dejen No 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 Mejor no Venga Curemosle la Este sí me dejará ¿No? Joder, eso macho Listo, perrita Cura Cura ¿Cómo que va a ser macho si tiene voz de chico? Pero se refiere a sí mismo como hombre Usa plenombres masculinos para referirse a él ¿Cómo que va a ser macho? Y luego ya vamos El rocabra le dice perrita a la perra, entonces ya no le cae mal Es que el que más me cae mal era la concha esa y la flor Basta, dejen de perseguirme Miyuki Hermana No, no me persiguen ¿Me están llamando? ¿Quién? ¿Quién es? Pues por lo que han dicho, he visto que adopto la forma de un chico Hermana Miyuki, Miyuki Es mi hermano y mi amigo Tengo que ir Tengo que irme, debo salir de aquí ahora mismo Debo ir con ellos No, no Oh, claro que no, no te dejaré ir Detente, tengo que ir No, no ¿Qué? Pasa como la Sailor, es Sailor, la Sailor Scout No, la Sailor Galaxy Pero para mí tiene voz de chica, ahí lo dejo Pero déjeme no jugar, me hacen terminar turno para ver otra cinemática ¿Hari? ¿Mijuki volvió a la normalidad? ¿Me reconoces? ¿Incluso con todas estas arrugas? Tus ojos no han cambiado de nada. Y Renamón, tú tampoco cambiaste de nada. Oh, Miyuki, al fin te escucho decir mi nombre otra vez. Lamento haberte hecho esperar tanto. No hay problema, recuperarte es lo más importante para mí. Yo también quería volver, ¿sabes? De todo modo, ¿dónde estamos? Ay, no se va a morir. Era obvio que en la ruta neutral o lo que sea, iba a morir. Era obvio, ¿cierto? Todos sabemos que Miyuki va a morir. Hasta que no hagamos la ruta final. Yo también quería volver, ¿saben? Jeje. De todos modos, ¿dónde estamos? Chicos, dejen de eso para después. Necesitamos salir de inmediato. Salvar a Miyuki es nuestra prioridad, como lo hablamos. ¿Recuerdan? Aquí Haru, Renamón. Saquemos a Miyuki de aquí. Pero sigue fusionado con esa guavos, ¿no ven? Muy bien, chicos. Ya tenemos a Miyuki. ¡Oh, se bugueó! Que yo sigo bien. Ah, no me puedo mover. Algo se acerca por atrás. Nunca, no permitiré que te vayas. Está donde ya cumplirá mi ambición. Oh, no puedo. Es demasiado fuerte. Maldición. Tenemos que hacer algo con esa mano que sostiene a Miyuki. Huya. Todavía estoy bajo su control. No, Miyuki. Hice una promesa. No te abandonaré otra vez, Miyuki. Por eso... Aléjate de Miyuki. ¡Akiharu! ¡Es un maldito! Tenemos que imaginarnos que la están jalando de la baba. ¿Listo? Todos imaginemos eso. El profesor intenta liberar a Miyuki al maestro. ¡Qué patético! ¡Kyoshé! ¡Basta, profesor! ¡Es demasiado peligroso! ¡Vamos! No puedo. Nunca más la soltaré de nuevo. Entonces tendré que separarte. ¡Cuidado! No haré que esto pase. No mientras está a cargo. La mano del maestro perforó el cuerpo de Renamon. Haru, date prisa. ¿Por qué me protegiste? ¡Rápido! ¡Salven a Miyuki! ¿Qué está pasando? ¿Renamon? ¿Qué haces? No pasa nada, Miyuki. No tienes nada que preocuparte. Así que, por favor. No, esto no puede estar pasando. ¿Es todo mi culpa? No te sientas mal. Solo me alegre haberte protegido. Si tú y tu hermano. Si los dos están bien, entonces... ¡Pero saquen la nueca! ¡El sacrificio de él se da en vano! Dejo lo demás en sus manos. Tú, el verdadero Haru. Ve, tienes que salvar a tu hermano. ¡Eres tan importante para mí. La compañera destinada a mí, Miyuki. ¡Ano! ¡Qué lejos de él se despidera! ¡Muyuki! ¡Ve y confianza! ¡Eres tan importante para mí! ¡Nuele! ¡Oh, Kuma! ¡Yos! ¿Llegamos tan lejos y ahora perderemos a otro de nosotros? ¿Qué debemos hacer Takuma? ¿Seguimos avanzando o retrocedemos? Es demasiado tarde para nosotros, tenemos que correr Es imposible que le ganemos Fue muy imprudente en nuestra parte enfrentarnos a él en primer lugar Reacciona Takuma, si no, lo perderemos a todos Ahorita sea, si Takuma no piensa correr, entonces yo tampoco lo haré La muerte de Renamon fue en vano, sí, la verdad, sí No hagas nada imprudente, Minoru Todos están entrando en pánico ¿Te vamos a hacer una locura? Ahora es el momento, estoy con Minoru No, Kaito, morirás ¿Qué? 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 ¿Qué debería ser? Pobre Takuma, sólo tiene como 12, 14, ¿verdad? 16 Takuma Estoy contigo, Takuma Siempre lo estaré, no lo olvides ¿Qué? 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 ¡No lo olvides! Pero ni loco se vaya a sacrificar a Gumon Gracias a Gumon Prefiero matar a la niña Si empiezas a fraquear, sólo apóyate de mí Awww 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 A céu A Awww 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 ¿Qué quieres decir, Gabumon? En la vida real, el villano los mata mientras estos han hablado. Eres igual que él. Nunca la abandonarías. Dijiste que prometiste salvar a Miyuki esta vez, ¿verdad? Sí, pero al final... Renamon estaba dispuesto a arriesgar su vida porque no te rendiste. Déjame apoyarte. Te acompañaré en todo. Siempre. Si no puedes salvar a Miyuki por tu cuenta, te daré el empujón que necesitas. Aaron, ¿estás pensando lo mismo que yo, no? ¿Quién abro primero y quién está hablando de segundas? Sí. Sí. Yo también estoy pensando lo mismo, Aaron. Omegamon. Ah, ¿tú lo dijiste ahorita? Ah, no, tú dijiste Omemon. No, yo digo Omegamon. Ese mismo. Si no puedes salvar a Miyuki por tu cuenta. Ya dejé de dudar de mí mismo, profesor. Tenemos a Omegamon y a los demás con nosotros. Nos acompañarán en la batalla final. Así que no se rinda. Juntos podemos rescatar a Miyuki y... salvar el mundo, se lo prometo. Y el maestro como si nada hay. Tienes razón, Takuma. Tenemos un propósito. Salvar a mi hermana. Ese es el único camino a seguir. El maestro, está bueno este drama. Agumon. No, no, Agumon otra vez. No, no, no me entiendes esas palabras tan raras. ¿Qué está pasando? Siento un calor en mi interior. Ah, esto es algo que jamás había sentido. Tantos sentimientos. ¡Pero esa cara que pone! ¿Vieron la puerta? ¡Miren la cara de Agumon! Miren, ¿por qué saca la lengua? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo hacen a posta! ¡Lo hacen a posta! ¡Lo hacen a posta! ¡Lo hacen a posta! ¿Cómo la vez pasada cuando Agumon comenzó a decir ¡Ay! ¡Me, Takuma me eché en la posta! ¡Ah, carajo! Un segundo. Un segundo. Donde estaba poniéndola. Aquí. Un segundo. 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 ¿¡¡Gabumon?! ¿¡Gabumon?! ¿¡¿Qué les pasa?! Siento las emociones intensas de Takuma, como si hubiera estado esperando por esto. Yo también siento en mi interior como brota el poder de la resolución de Akihara. Ya no lo soporto. Agumon, nuestras formas actuales no resisten emociones tan intensas, Agumon. Tiene razón, debemos convertirnos en uno. Va a sacar esta imagen, esa frase de contexto. Erupción. Agumon,進化. Agumon,進化. Agumon, la ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Las habilidades de Belsamon son parte de su cuerpo? Creo que sí. ¡No! Bueno, ya jueganse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¡Vamos, Miyuki! ¡Te liberaremos de sus garras! ¡Vamos, Miyuki! ¡Te liberaremos de sus garras! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La musiquita dice que no! ¡Uff! ¡Mire, revivió Renamon! ¡Oye! ¡Te extendió una espada para salir! ¿Qué? No sé cómo, pero logramos liberar a Miyuki, el maestro. Pero pagamos un precio. ¡Renamon! ¡Renamon! ¡No, esta luz! ¡No puede ser! ¡No, Renamon, no te mueras! ¡La luz! ¡No llores! ¡No llores! ¡No quiero que dejes de sonreír! ¡Por fin regresaste! ¡Me llamaste por mi nombre otra vez! ¡Para mí, eso es suficiente! ¡Oh! ¡Pero por fin logramos vernos otra vez! No te preocupes, ahora él está contigo, tu Haru. ¿Tú? ¡Pero no quiero que mueras, no lo dejes! ¡No lo dejes! ¿Recuerdas lo que prometimos hace años? ¡Que los cuatro seguiríamos juntos! ¡Y ahora al final estamos juntos de nuevo! ¡Y ahora al final estamos juntos de nuevo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Pero, por siempre! ¡Pero perderte! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Es el momento! ¡Pero ahora! ¡De estar juntos, no separados! Voy a bajar el volumen. ¡No se nos rodeamos! No puedes dejarnos aquí, me niego. ¡Eso me pondría muy triste! ¡Akiharu! ¡Akiharu! El profesor se comporta como un niñito. Supongo que dos Haru no bastaban. H-MAX Ahora, la dejó contigo. De la misma forma que tú piensas, sinceramente. Puede parecer... ¿Qué? ¡Renamon! 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 Renamon sonrió antes de decir adiós. ¡Qué sonrisa más gentil! Miyuki sostiene las partículas de luz que solían ser Renamon con lágrimas en los ojos. Las lágrimas de Miyuki se juntaron con las partículas de luz. ¡Este calor! ¡El calor de la vida de Renamon! ¡Buen viaje, Renamon! ¡Descansa en paz, astuto Kitsou! Renamon no se fue. Puedo sentirlo. ¡Aww! ¿A qué te refieres? Puedo sentir la fuerza vital de Renamon. Está vivo y volveremos a encontrarnos. Lo sé. ¿Es eso posible? Sin embargo, la luz todavía sigue en sus manos. Y no desapareció. Creo que tienes razón. Algún día volveremos a encontrarnos. Estaré esperando a Renamon. Después de todo, me esperasteis mucho tiempo. Espera. Esperaré contigo, hermano. Cuenta conmigo también. Mientras no me posea como el amigo Kitsune, Miko, no... Por mí, excelente que voy. ¿Qué? Gracias, muchachos. Siento que esta vez recuperamos a Miyuki para siempre. Pero, aún así, no tenemos mucho tiempo para quedarnos aquí. Oigan, será mejor salir de aquí. Miyuki puede abrir la puerta a nuestro mundo. Estaba pensando lo mismo. Lamento incomodarte, Miyuki, pero... ¿Te importaría? Eso no es posible todavía. A Kodiak se le metió un espíritu. ¿Qué? ¿Por qué? Solo puedo abrir el territorio del maestro. Debo usar mi poder en el momento indicado. Eso suena muy complicado. Espera. ¿Eso quiere decir...? Sí, parece que después de todo tendremos que acabar con el maestro. Ay, cielos. Imaginé que ese sería el caso. Lo siento. No puedo creer que las cosas terminen así. Aún así, tenemos que rotar al maestro y salvar este mundo del desastre. O nuestro mundo compartirá su destino. ¿Cómo que no entiendo? Pero... ¿Por qué sería destruido nuestro mundo si no salvamos este? Ah, bueno, supongo que es un buen momento para explicarlo todo. Por generaciones, la familia Minase ha servido como sacerdotes sintoístas en Kanove. Y mi hermana Miyuki, alberga un poder sagrado, fue criada como una doncella del santuario. ¿De ahí viene su increíble poder? Exacto. Las doncellas del santuario conectan este mundo con el nuestro. Es su deber para mantener el equilibrio entre ambos mundos. En la leyenda Minase dice que los mundos son dos caras de una sola moneda. El mural también. Lo vi con mis propios ojos cuando regrese a nuestro mundo. Este mundo afecta al nuestro de alguna manera. Influyen entre sí. Entonces, ¿el equilibrio se rompió? En otras palabras, ¿el maestro es quien alteró el equilibrio? Podría ser el caso, pero los hechos revelan que nuestra falta de fe también es culpable. Si la fe en el Kemono Gami ayudaba a mantener el equilibrio entre nuestros mundos, el debilitamiento de esa fe ciertamente afectaría el equilibrio con el tiempo. ¿Entonces la falta de fe causó esto? Cielos. ¿Recuerdan lo que dijo Takuma sobre esto hace un rato? ¿Qué? ¿Dije algo? No lo recuerdo. ¿Qué era? Bueno, si lo recuerdo bien, dijiste algo como... Los dioses tienen una presencia lejana, los tratamos como si no existieran. Ahora que lo pienso, creo que sí dije eso. Si negamos su existencia al ignorarlos, de forma continua, terminarán debilitándose. Basta lo mismo con todo lo que no podemos ver, o al menos eso creo. Profesor, todo se está complicando, no comprendo. Creo que entiendo lo que quiere decir. Dado que los humanos olvidaron este mundo, comenzó a distorsionarse de cierta manera. Entonces, ¿todo el mundo terminará destruido si dejamos de creer en él? ¿Y cómo no? La fe mueve los corazones de la humanidad. No es exagerado decir que afecta al entorno. A una mayor escala, y en el tiempo, ¿quién diría que no afecte a otras dimensiones? ¿Es porque una doncella como yo desapareció de nuestro mundo por 50 años? Me temo que es el caso, la fe se desvaneció sin una doncella del santuario. No puede ser. No te preocupes, Miyuki, creo que todavía hay una oportunidad. Eso espero, Haru. Esperen, ¿la parte de fe? Creo que el maestro quiere completar su cilindro humano. Profesor, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué deberíamos hacer? Ni temo la fuerza de la humanidad, hay que aumentar su fe para salvar este mundo. ¿Los salvaremos si regresamos a nuestro mundo y compartimos el conocimiento de este? O sea que todo es culpa, Miyuki. Creo que la probabilidad es muy alta. En nuestras palabras, necesitamos más gentes como ustedes que crean en nosotros. ¿Y esperan que todos en casa crean todo lo que decimos? O de Haru por irse si Miyuki. Tienes razón, solo estamos en preparatoria. Dudo que alguien confía en nosotros. Aún así, debemos intentarlo. La fe en dioses y supersticiones se difunden en toda época. No creo en lo absoluto que sea una tarea imposible. Creo en todos ustedes. La mirada a los ojos del profesor me hace pensar que podemos lograrlo. Es extraño. ¿De qué encontrarán la manera después de todo? Llegaron hasta aquí, ¿no? Vamos, no será tan sencillo. ¿Y si trabajamos juntos? Sí, debe haber una fórmula que podamos ayudar. Sí, ya descubrimos cómo ser útiles. También quiero salvar este mundo. Pero compartiremos la fe después de volver a nuestro mundo, ¿no? Sí, esto es en lo correcto. Si nos regresamos a nuestro mundo, la cuestión es irrelevante. Deberíamos crear un plan de acción. Ve a enseñar el camino que lleva a lo profundo de todo esto. Sabemos a dónde nos llevará. Nada cambiará a menos que actuemos. Debemos vencer al maestro para ir a casa. Y luego tendremos que contarles a todos sobre este mundo. Eso creo que es la forma de proteger a este mundo. A Agumon y a los demás. Tiene que ser. Y Kaito, tienes razón. Vamos, chicos. Vayamos con el maestro. Sí, estaba esperando que dijeras eso. Sí, hemos llegado demasiado lejos. No podemos retroceder ahora. ¿Qué más podemos hacer? Ni siquiera yo diría que regresáramos. Tenemos que terminar lo que empezamos. Cuenten conmigo. Nosotros también nos esforzaremos. Siempre estaremos con ustedes. Pero miren nada más, todos están muy animados por hacer esto. Gracias, todos. Tontos. Niños del sacrificio, si se atreven a enfrentarme, no encontrarán más que dolor. Esa voz. Es él. ¿Qué de los que pasa? ¿Es un terremoto? No, esto es algo más. Tengan cuidado. Corea de mi camino. Sacrificios. Muera. El terremoto hizo que cayéramos y no nos dimos cuenta hasta que era demasiado tarde. Piernas sin soportes, cuerpos por el aire. Están tan oscuros como si la oscuridad tratara de tragarnos. Parte 12 Dios Santo Listo, gente. Vamos a dejarlo hasta acá. Mañana continuamos. Espero que les esté gustando mucho. A mí me está encantando. Y bueno. Nos veremos mañana entonces. Chao, Aaron. Chao, Leal. Chao, B26san. Chao, Kodiak. ¿Quién más estuvo? Estuvo también Red Panda. The Geyser también. Nos veremos mañanita. Chao, chao.